Hoy, el mundo vive en Internet. Más de la mitad de las personas que existen en el mundo ahora viven conectadas a las redes sociales y se benefician con entretenimiento, educación y compras en línea. Los servicios de alta capacidad inalámbricos cumplen una función importante para conectar al mundo mediante el uso de enlaces en zonas rurales, que permiten conexiones imposibles por otros métodos en esos lugares. Su uso cada día se incrementa en áreas urbanas y suburbanas, aumentando la muy necesaria competencia en servicios de datos de alta capacidad, así como mejoras en seguridad pública. El buckling del tráfico de Internet todavía es un desafío en muchas áreas. Para aplicaciones rurales, las radios de 5 GHz de bajo costo se han convertido en el caballo de batalla de la industria WISP, proveedor de servicios de Internet inalámbrico. Las radios de microondas con permiso ahora son más asequibles, y muchos operadores aprovechan utilizar esta parte del espectro sin interferencias donde está disponible. Sin embargo, para aplicaciones suburbanas y urbanas, las opciones de buckle han sido menos atractivas. Los operadores quieren enlaces gigabit confiables, pero las bandas populares sin permiso están congestionadas, y la mayoría de las bandas autorizadas requieren enlaces largos con antenas grandes. Las radios de ondas milimétricas disponibles son demasiado caros o no pueden funcionar a las distancias que se necesitan durante un día lluvioso. Como alternativa, la banda sin licencia de 24 GHz ganó popularidad recientemente con nuevos productos que alcanzan largas distancias aunque esté lloviendo. Sin embargo, como muchos operadores han experimentado, el precio, tamaño y potencia siguen siendo barreras para usarlas en mayor cantidad. Para responder a la necesidad de una red de buckle accesible de rango medio, Mimosa se enorgullece en presentar el B24, el primer radio buckle accesible de velocidad gigabit que opera en la banda de 24 GHz sin licencia. Diseñado desde cero utilizando componentes de buena calidad, el B24 logra un rendimiento increíble a un precio incomparable, que se ajusta a la economía de los proveedores de servicios de datos de alta capacidad y a las empresas en los mercados urbanos y suburbanos. Realmente nos impresionó en nuestras instalaciones punto a multipunto, y tiene un precio o consumo de energía y rendimiento que nos ofrece nuevas oportunidades. El rango y el tamaño también lo convierten en un gran producto, que además se ve bien al costado de una casa. Similar a otros productos de Mimosa, la sincronización GPS permite que las radios B24 colocalizados puedan compartir el mismo canal que deja operar a ocho enlaces desde la misma terraza y cada uno con una velocidad de un gigabit por segundo. Para redundancia y flexibilidad, es posible conectarlo utilizando conexiones de Ethernet y fibra óptica al mismo tiempo, una característica que antes solo estaba disponible en productos para exteriores con precios muy elevados. Con una fracción del peso, tamaño y potencia de las soluciones alternativas, el B24 se adapta a cualquier entorno. Y con un precio a la mitad del que ofrece la competencia, el B24 está revolucionando la industria, satisfaciendo las necesidades de los clientes en múltiples aplicaciones y verticales. La relación costo-rendimiento es realmente crítica para nosotros, y en las MDU de baja densidad, unidades de multivivienda mediana, es muy importante tener un buckle de alta velocidad y a bajo costo, que nos permita seguir ofreciendo servicios gigabit de alta velocidad. La mayoría de nuestros enlaces están por debajo de una milla, así que la distancia es excelente para nosotros. El bajo costo de la unidad nos permite obtener el retorno de la inversión mucho más rápido. Una vez más, Mimosa está revolucionando la industria, brindando la tecnología líder para cubrir todas sus necesidades de banda ancha inalámbrica.